Lo que sí vamos a ver es cómo siguen las calles de la Ciudad de La Plata. Lo tenemos en comunicación nuevamente a Juan Martínez. Hola Juan, ¿por dónde andás ahora? Hola Virginia, y gracias a vos y Daniel. Decías cómo andan las calles de la Ciudad de La Plata. Bastante movida, mucho movimiento, un día espectacular para estar caminando. Y ¿dónde estoy? Estoy en Plaza San Martín. No te voy a hablar de los puestos de ropa que hay. Ustedes hablaban de chocolate recién. Sí. Día especial para hablar del chocolate. ¿No sabés qué día es hoy? No. El día de la alimentación. Ah, mirá. Es la semana, la semana de la alimentación. Semana de la alimentación. Ahora, si yo te digo, desayunos sin octógonos, desayunos con octógonos, estamos hablando de que vamos a hacer una clase de geometría de alimentación. No, 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 no. Ahora yo entiendo a lo que te referís. Se trata de la ley de etiquetado frontal y los octógonos negros. Me espoliaste, me espoliaste el móvil porque iba a hablar con dos chicas que son estudiantes de nutrición, Camila y Candela. ¿Dónde está la moto, dijo? Bueno, Candela, bueno, pasé, vi que están acá con un puestito y las veo que recién estaban con una señora que le dan un cubo y se dice exceso en calorías o exceso en grasas saturadas. ¿Qué me ganó? Te ganás una bolsa de pochoclos por participar. Más que nada, lo que estamos haciendo por la Semana Mundial de la Alimentación es realizar juegos cortitos para que la gente se sume, aparte entendemos de que cuenta con poco tiempo, para conocer más acerca de la ley de promoción de alimentación saludable, que es una ley bastante actual, que la gente quizá no tiene tanta información, no sabe acerca de lo que se trata. Y nada, concientizar y más que nada es una ley que, bueno, la provincia todavía no se adhirió. Y lo que buscamos es generar concientización en que la gente conozca acerca de lo que son los sellos y acerca de lo que consume cuando compra estos alimentos y nada. Ah, mirá vos. Yo veo que tienen, Daniel, perdóname, vos sabés que estoy viviendo que tienen, como ya te decía, desayunos con octógonos y sin octógonos. Hay un alfajor, eso es tergopol. El chocobarroz. Dijiste la marca, vos la pagás vos, pagás vos, ahora pasás por la parte de publicidad de la radio. Vos diste la marca. Este le compó de eso, ¿quién lo come? Yo no lo como. Yo lo como. ¿Cómo dice? Me empezaron a gritar, hay ocho, las ocho chicas me empezaron a gritar. Yo te grito desde acá. Quizás consumiendo jugos de fruta que están empaquetados es sano o lo mismo que este alimento, que es solamente arroz, que no tiene harina, piensan que es sano y al final termina teniendo un montón de cosas y tiene más sellos, tiene los cinco sellos, por ejemplo, ese alimento. Perdóname de este corte, me da la razón a mí, no se puede comer. Virginia que está en el piso me dice, yo lo como. Se te hace mal, Virginia. Bueno, pero ante gusto no hay nada escrito. Sí, mi abuela tomaba la sopa como usted al contenedor. Consumir otras cosas y evitar el consumo. Una vez que vos ves tantos sellos en un paquete, es evitar o disminuir ese consumo de ese alimento. Somos conscientes, miramos... Sí, para que se le ponga un retorno a Daniel, pero somos conscientes, miramos lo que tiene cada producto. La mayoría de la gente no y mucha gente se asombra de lo que tienen los alimentos ahora. Ahí tiene el retorno, Camila. Ah, con Camila. Camila, ¿cómo te va? Hola, buen día. Virginia San Román y Daniel Veloso, te saludamos. Vos sé que recién nos llamó la atención que comentaron así al pasar que la provincia de Buenos Aires no adhirió a esta ley de alimentación saludable. No, no se adhirió. Ah, ¿y eso qué implica? Porque en los supermercados estamos viendo el etiquetado. ¿En qué cambia? Sí, porque es una ley nacional, pero bueno, Buenos Aires todavía no se adhirió. La idea es que se adhiera y que también la promueva y que haga cosas al respecto para poder fomentarla, porque si ellos adhieren, ayuden un montón a promocionar esta ley. Claro, sobre todo por ahí en los colegios, ¿no es cierto? Claro, es muy importante. Más en los colegios, como nombraste vos, en los kioscos. Ajá. Camila, y viste todos estos alimentos que bebemos, los octógonos, ¿hasta cuánto puede tolerar, digamos, un organismo o tantos octógonos? ¿Cuánto es lo máximo? ¿Qué es el exceso en azúcares, en sales, en grasas? Sí, hay cinco octógonos y dos rectángulos. Los octógonos, si querés te los digo. Sí, por favor. Sí, sí. Los octógonos son exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas y exceso en calorías. Después tenés los rectángulos que uno dice contiene edulcorantes, que es no recomendable en niños, y hay otro que dice que contiene cafeína. Ah, ahí está. Ahora, dejame hacer una pregunta. Si me hago un guiso de lentejas, ¿está bien? Depende de lo que le pongas y qué ingredientes uses. Sí, panceta, lentejas, chorizo colorado, panceta. Ahí ya no, Juan. Si lo consumís una vez, de vez en cuando, no es malo. Porque tenés lentejas, bueno, vas a tener carne, y depende de los otros ingredientes que vos le pongas. Porque varía mucho de las personas, de las familias. ¿Qué es lo que tengo que comer? ¿Un churrasco y una ensalada? Sé que es bueno, que no me va a hacer nada. Ahora me dicen que es vegetariana. No, no, los alimentos naturales, sí, carnes, verduras, frutas, sí, consumir muchas frutas, verduras, y bueno, sí, carne también. Camila, Camila. Es importante también la variabilidad en la dieta, a ver, no es que no se pueden consumir cosas, incluso estos alimentos también se pueden consumir. La importancia de lo que habla la ley es de que la gente conozca acerca de lo que contiene. Porque muchas veces, digamos, recién participó una mujer que pasó que estaba reconvencida de que el alfajor de arroz no contenía grasas saturadas. Estaba súper convencida porque, por lo general, esos alimentos, al igual que otro alimento, el turrón, se lo asocia con una alimentación saludable o para descenso de peso, además, y contiene muchos de los nutrientes críticos. Entonces, no es que se busque, que no se consuman, sino que la gente sea consciente de lo que consuma y a raíz de esa información poder elegir nada, lo que van a comer. ¿Candela es la que está hablando, Juan? Sí, sí, Candela. A ver, Candela. Hola. Sí, Candela, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien, estamos acá con Virginia y Daniel, soy yo. Hola, Candela. Viste que usted recién hacía la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre las grasas saturadas y las grasas totales? Bien, las grasas totales contiene, ay, perdón, es que me escucho y me confundo. Pero que las grasas totales abarca todo el tipo de grasas, mientras que las grasas saturadas son aquel nutriente que se relaciona más con lo que son la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Ah, entiendo, bien. O sea, una abarca todas y otra es un tipo de grasa más específico. Claro, o sea, es tan nociva, una es tan nociva como la otra. ¿Cómo? Una es tan nociva como la otra en exceso, obviamente. Claro, sí, igual, todo en exceso, como se dice, es crítico. Claro. Lo que ustedes siempre recomiendan es esto, ¿no? Como decías recién, que haya un equilibrio entre todo, ¿no? Que una persona pueda compensar la alimentación, ya sea carnes, harinas, pero pocas, frutas, verduras. Lo ideal sería eso, en una alimentación saludable. Tal cual, lo ideal es eso y conocer acerca de lo que uno consume. Claro. Ser consciente. Claro. En cuanto a la nutrición, que es una carrera muy importante, ¿dónde se estudia? Nosotros lo estudiamos en la UNLP, en la Universidad Nacional de La Plata. Perfecto, perfecto. Es una carrera relativamente nueva y es la licenciatura. Es licenciatura, perfecto. Es en el área de medicina, ¿no? Ahora sí. Ah, están bajo. Es de, pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, la escuela de recursos, estamos hasta la una, acá en Plaza San Martín, por si llegan a querer pasar a participar. Perfecto, bien, 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 bien. ¿Participa la gente? ¿Se entusiasma? Y por ahora estamos hace media hora, más o menos, y han participado algunos. Bueno, perfecto. Bueno, mantenenos informados en la medida posible, ahí está con Juan, tenés el contacto, cuando haya actividades así que nos interesa mucho para poder difundirlas, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Muy amables. Que tengan un buen día. Muy amables, chicas, realmente. Gracias, ¿eh? Bueno, les cuento, chicos, que ellas están hasta las 13 horas, y después de las 13 horas a las 16 va a haber otro grupo. Pero son 2, 4, 6, 7 chicas, yo te había dicho 8, 7, y hay una profesora. Yo creo que ya las 7 chicas que dieron, bueno, Camila y Candela, que hablamos recién, ya tienen un 10. No quiere hablar la profesora, voy a ver si puedo hablar. ¿Qué tal, buen día? Dos minutitos, porque les quito mucho el programa a los chicos, pero pasaron ya, ¿no? Muy bien, todas, muy bien, muy bien. Muy bien. Pasaron muy bien. Y lo importante es que la provincia promueva esta ley, porque ya que es nacional, falta que sea provincial, porque tenemos muchos casos de obesidad infantil también. Entonces es importante que la gente sepa lo que está consumiendo. Claro. Mariela, para finalizar, ¿cuántos son los chicos y chicas que están cursando hoy la carrera de nutrición? Y depende porque hay muchas universidades, pero en la nacional debe haber más o menos 600 alumnos por año, cuando son más. Sí, no tengo el número exacto. Pero son conscientes que hay que seguir eso. Sí, sí. Es una data, como decían, antes estaban las privadas, acá en La Plata, y ahora hace poquitos años que está en la nacional, y es importante. Claro. Es importante para promover y porque se están viendo muchos casos de obesidad infantil, sobre todo, y es bueno capacitar a la gente y que sepa uno cuando va al supermercado qué opciones elegir. Claro. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Muy bien, Mariela. Bueno, chicos.